Hola, ¿cómo estás? Déjame contarte algo Tú fuiste la única que hizo sentir que valgo Salgo de este laberinto siguiendo tu rastro Arrastro mis pesares y me voy a gozarlo Hazlo, grita mi cuerpo, deja ya tu miedo Si no lo haces vas a perder todo lo que anhelo Estuve en el suelo y tú llegaste a levantarme Tardé reaccionado y créeme que en el fondo arde Ahora mis palabras ya se hicieron insonoras Mi mente solo llora, necesita tu persona Tu aroma, tu tacto, sentir tus abrazos El lazo aquí sigue, has tomado un pedazo De mi corazón, perdí la razón No hay explicación, solo he sido un cobarde Este mar de sensaciones solo me está torturando Solo quiero usarte amargo El regazo ha sido mi resguardo en esas noches frías Ahora es mía esta soledad que no tenía Tu dulce voz nunca lo olvido, susurrándome al oído No precie lo que me dice, mira lo que me ha traído Aún sigo creyendo que esto no se ha terminado Estoy ilusionado, quizás solo estés cegado Ya no soy el mismo, no tenerte me ha cambiado Mi todo está implorando que regreses a mi lado Recuerdo la primera vez que te visualicé Tu test era perfecta pero yo me equivoqué Saber que ya no volverás, créeme, me está matando Por dentro ya estoy muerto y solo por inercia ando Camino bajo la lluvia para ver esas imágenes Hoy solo eres un recuerdo que yo nunca olvidaré Mírame, date cuenta de lo que he perdido Desde que te has ido ya no escucho mis latidos Almas gemelas que se me hace separar Deseo que no me hayas olvidado Cariño tomó nuestras fotos aunque estén me dañen Y yo a ellas con el dolor de mis lagrimales Por ti me convertí en poeta para que mis textos Te hicieran llegar todo este sentimiento Y es cierto, sé que lo que hice estuvo mal Puse mi atención en algo que fue mi final Eres como la noche, hermosa pero fría Me calmas tanto que al final disfruto la agonía Esa estrella en mi noticia en su brillo a mí me cautiva Creía que tú sentías esto quizás me mentira No, 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 no No, 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 no No, 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 no Chao Saber que ya no volverás, créeme, me está matando Por dentro ya estoy muerta y solo por inercia ando Camino bajo la lluvia para ver esas imágenes Hoy solo eres un recuerdo que yo nunca olvidaré Mírame, date cuenta de lo que he perdido Desde que te has ido ya no escucho mis latidos Mírame, date cuenta de lo que hice Oficina, date cuenta de lo que hice Vuelve cosas así Año también te estaba mi opinión Año también, jajaja Año, ya Indianaippa Gracias por ver el video.